Buenos días con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud y esperanza, consciente de que Tu amor y Tu gracia son infinitos. Sé que Tú siempre estás a mi lado, guiándome, cuidándome en cada paso de mi vida. Hoy quiero elevar mi voz y mi corazón hacia Ti en esta oración, confiado que Tu voluntad es la prosperidad y los milagros para mi vida y la vida de mi familia. Señor, reconozco que cada día es un regalo que Tú me has dado. Cada amanecer es una oportunidad para crecer, aprender y ser bendecido por Tu bondad. Este es el momento en que te pido que derrames Tus bendiciones sobre mí y sobre todo aquellos que recen esta oración con sinceridad. Permíteme, Señor, experimentar la abundancia en todas sus formas. Haz que mis días estén llenos de alegría, de paz y prosperidad. Abre las puertas de la oportunidad y la realización de sueños para que pueda avanzar con confianza en el camino que Tú me has trazado para mí. Te encomiendo todas mis preocupaciones y temores. Sé que de Tu lado todo es posible y que no hay carga demasiado pesada para Ti. Ayúdame a soltar todo lo que me impide avanzar y confiar en que Tú tienes un plan perfecto para mi vida y para toda mi familia. Hoy te pido que me concedas la sabiduría y la fuerza para superar los desafíos que pueda enfrentar. Fortaléceme en mi fe para que pueda estar al frente de cualquier obstáculo con valentía y determinación sabiendo que Tú estás conmigo, Dios misericordioso. Quiero orar por todos aquellos que están pasando momentos difíciles. Te pido que extiendas Tu mano sanadora hacia ellos y les brindes consuelo en los momentos de necesidad. Haz que sientan Tu amor y Tu presencia cercana para que puedan encontrar la paz en medio de la tormenta. Hoy, Señor Jesús, me comprometo a ser fuente de amor y bondad en la vida de los demás. Ayúdame a ser humilde instrumento de obra y a compartir todas tus bendiciones con quienes me rodean en esta oración. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.